La música de Nacho, que como le decía yo antes de la pausa comercial, está aquí en el estudio con nosotros. Siempre es un placer recibirlo. Nacho, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno verte, querido. ¿Tú? Bien también, la verdad. Feliz de poder platicar contigo el día de hoy. Igual. Estábamos conversando fuera del aire, que pues ahora tienes que estar más tiempo aquí en México. Estás participando en la nueva edición de Pequeños Gigantes, ahí bajo la producción de Rubén Galindo. Y me imagino que para ti debe ser un proyecto, primero bastante entretenido, ¿no? Y luego te da la oportunidad de hacer una pausa también dentro de todo lo que tiene que ver con lo que haces regularmente, ¿no? Y también debe de alimentarte creativamente como artista, ¿no? Sí, yo creo que por muy divertida que sea la rutina de un ser humano, no deja de llamarse rutina. Entonces uno tiene que, tú sabes, tratar de hacer cosas diferentes, ¿no? Y me propusieron este proyecto y me encantó. Aparte soy padre, entonces creo que... Y de varios, además. Sí, de cuatro. Sí. Más o menos le sabes a ese asunto de los niños. Sí, ahí voy. Entonces dije, mira, me viene bastante bien. Creo que es una pausa también que inspira, que lo hace a uno recuperar la musa. Porque todo el tiempo estar metido en el estudio, todo el tiempo estar produciendo, todo el tiempo estar componiendo. Yo creo que satura un poco y realmente me estoy divirtiendo muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y qué dinámica tan diferente ha tomado tu carrera, no? Ahorita estábamos, yo estaba haciendo cuentas el año pasado, estábamos platicando acerca del lanzamiento de tu primer sencillo, de Báilame, que le fue bastante bien. Sí, gracias a Dios. Y un año lograste estar con él, con ese sencillo. Estás presentando este nuevo sencillo ahora, ¿no? Antes se presentaban discos por año, ahora se presentan canciones por año. Pero tiene mucho que ver con la forma en cómo tú lo estás haciendo en realidad, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con la democratización de la música, gracias también a las plataformas digitales. A las redes sociales. A las redes sociales. Que uno tiene la oportunidad, incluso antes de publicar una canción legalmente, probar el feedback a través de tus redes sociales. Y después decidir publicar single por single en las plataformas digitales. Entonces, hay canciones que quizás tienen un éxito más alto que otras, hay canciones que tienen una llegada muy fuerte y otras que están, ¿no? Entonces, no te vas con un disco completo donde de una vez sales con 10 canciones y quizás el mercado va cambiando de la manera en que va cambiando el ser humano y evolucionando el ser humano. Y todo sucede muy rápido. Entonces, hay sonidos que nacen de un momento a otro, hay tendencias que nacen de un momento a otro. Entonces, tenemos la posibilidad de fusionar, de aprender de otros géneros también, de incluirlos en cada nuevo lanzamiento. Y entonces, yo creo que eso es lo positivo de hacer single por single, ¿sabes? Y aparte de poder construir un repertorio rápidamente, ¿no? Es a lo que iba, ¿no? Porque, ¿qué pasa con las presentaciones en vivo sacando un sencillo por año, no? Digo, los artistas viven de las presentaciones en vivo, ¿no? Y antes la idea de sacar un sencillo y luego el disco y luego ir sacando sencillo por sencillo y por allá con el disco, era eso, generar repertorio, generar éxitos, que después se pudieran cantar en los lugares y llenar los lugares y hacer una gira y pues llevar el pan a la casa, ¿no? Fíjate, a fin de cuentas, hubo una época, sí, yo creo que en los 80 y hasta finales de los 90, muchísimos artistas sacaban discos que eran, todas las canciones eran éxitos. Era un éxito, sí, era increíble, sí. Pero después, a partir del 2000, cuando empezó la gente, tú sabes, a decidir qué era lo que quería escuchar específicamente. Entonces empezamos a hacer los artistas discos que tenían tres o cuatro canciones que eran las más fuertes y el resto de las canciones las llamábamos canciones de relleno, era únicamente para sacar un disco. Entonces, en un año tenías la posibilidad, digamos, de publicar dos canciones máximas que tuvieran un impacto fuerte. Entonces durabas años para poder construir un repertorio largo en vivo. La gente que te va a ver en vivo espera por lo menos una hora y media de tu trabajo en el escenario. Sí, es lo menos. Es lo menos. Sí, sí, sí. Para poder pagar, ¿sabes? Agarrar su quincena y pagar un concierto por lo menos una hora y media. Así es. Entonces, muchos artistas que estaban comenzando tenían que cantar, no sé, ocho covers, ocho canciones que no eran de ellos, llevados, digamos, poniéndole su toque de autenticidad y entonces cantaba las cuatro canciones que tenía la oportunidad de haber publicado. Ahora no. Vea, ahora yo en un año he tenido la oportunidad de publicar más de diez canciones. Entonces, todas las canciones tienen un público distinto. He sacado canciones como Báilame, que son canciones de fiesta, de discoteca. He sacado canciones como Valiente, que la hice junto a Franco Evita, que son canciones que tienen más contenido social. Entonces, es otro público. He tenido la oportunidad de publicar Happy Happy junto a mis hijos, que es una canción que me sorprendió. Tiene un público infantil bastante amplio. Entonces, cuando vas a mis conciertos, encuentras de todo. Porque te sigues presentando. Te estás presentando en este momento. Sí, sí. Tienes fechas. Estás yendo a todos lados. A todos lados igual, sí. Aprovechando la oportunidad que Dios me da. Ah, uno no sabe. Tú sabes que esto es como una montaña rusa. Sí, a veces estamos arriba, estamos abajo. Entonces, tenemos que aprovechar que la gente quiere ver mi espectáculo en vivo. Y no, de verdad, no quiero descansar. Ahorita estás haciendo una pausa, ¿no? Tal cual, con el compromiso de Pequeños Gigantes, ¿no? O de entre semana, de repente vas, viajas, te presentas y regresas para hacer el programa aquí en México. Eso hago. La vida del artista. Eso hago. Grabo los miércoles. Entonces, ya los jueves arranco y quizás de aquí voy a El Salvador, voy a Guatemala. Hace dos semanas estuvimos, hicimos un recorrido bastante amplio antes de llegar acá. Que fue Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Y luego volví a la Ciudad de México. Te ganaste un Latin Grammy como productor, ¿no? Me gané un Latin Grammy como productor. Eso está bueno. Me imagino que fue para ti importante, ¿no? Sobre todo en esta etapa de tu carrera. Sí, muy importante porque, fíjate, es mi primer año como solista. Entonces, yo siempre he tratado también de que la gente se involucre conmigo artísticamente, no solamente en el escenario, sino que él conozca todo de mí. Incluso con mi vida privada y con mis asuntos familiares. He tratado de incluir a las personas un poquito más allá. Y entonces, mucha gente pues empezó a darse cuenta de que yo no solamente trabajaba para mí, sino para otros artistas como productor, como compositor. Que lo sigues haciendo, además. Sí, sí, claro. Y justamente en mi primer año de carrera como solista, me ganó el Latin Grammy. Y de verdad que fue una... Una sorpresa. Una gran sorpresa. Y merecida, además, creo yo. Oye, ¿qué te parece la reunión de Luis y Millandel? Me parece una muy bonita reunión, sí. Qué cosa, ¿no? Sí. Fíjate, platiqué con ellos en el Latin Grammy, no, en el Latin Grammy, no, en Premios Lo Nuestro. Platiqué con ellos y hablaban de que ahora están trabajando de una manera muy sana, así lo definían, porque están juntos pero no revueltos, ¿no? Exacto. O sea, cada quien tiene como su propio equipo de trabajo y su propio equipo de trabajo se pone de acuerdo para que ellos puedan aportar lo que tienen que aportar artísticamente. Y dicen que la cosa ha cambiado muchísimo, ¿no? Qué bueno. Este, tú te vas a mantener así, ¿no? Hasta ahorita no hay posibilidad de regresar, ese asunto está terminado o es una pausa. Sé que te lo preguntan constantemente, pero bueno, es una... No, si supieras que no me lo preguntan tanto. Bueno, pues entonces te lo pregunto yo. A ver, no, fíjate, yo creo que Luis y Millandel tenían un compromiso más fuerte con su fanaticada. Ellos, incluso para nosotros los artistas del género urbano, representan una punta de lanza, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ellos, Darianki, Don Omar, que son los primeros artistas que hicieron que este género se convirtiera en el nuevo pop, ¿sabes? Que se convirtiera, digamos, un género que lidera las listas de la música latina a nivel global. Entonces nos dieron la oportunidad a muchos de nosotros de seguir creciendo, de internacionalizar nuestra música. ¿Ve? Pero yo creo que la fuerza que tuvo Luis y Millandel no se compara con la fuerza que tuvo Luis y Millandel. Chino y Nacho yo creo que fue un poquito, un dúo un poquito más tímido, ¿sabes? A la hora de llegada, a la hora de premiaciones, a la hora de incluso de internacionalización, obviamente Luis y Millandel lograron muchísimo más que Chino. Entonces yo siento que ellos sí sentían cierto compromiso de volver a este mundo. Pero yo no siento tanto compromiso de volver a armar Chino y Nacho y pensar que quizás fue algo tan fuerte y tan emblemático. Creo que fue importante para las personas que nos siguieron y fue importante para Chino y para mí en lo que a construcción de carrera se trata, pero creo que en esta nueva etapa como solista he podido... Digo, ahora yo creo que son muchos más los artistas que alcanzan números, que tienen la oportunidad de hacer triple platino y diamante y son mucho más que en el momento en que yo me encontraba en mi dúo, ¿entiendes? Y es más común encontrarte con eso, con artistas que quizás no los ves tanto en televisión, pero que a través de redes sociales, a través de plataformas crecen y se hacen gigantes y llenan estadios. Ahora para mí, pues yo creo que se me ha presentado justamente mi carrera en ese momento. Así es. En el momento de las plataformas digitales, en el momento de las redes sociales, en el momento de single por single. Entonces se me ha hecho mucho más fácil lograr un montón de cosas que con Chino y Nacho no logré. Entiendo y te agradezco muchísimo la respuesta, porque además suena coherente y suena inteligente y creo que estás trabajando sin pretensión, estás trabajando por las ganas de hacer lo que sabes hacer, que es buena música y te está resultando muy positivo, creo yo. Y yo espero que así siga, querido Nacho, me da mucho gusto verte. Igual, hermano. Sabes que este espacio siempre es tuyo y éxito en tu carrera. Gracias, igual. Con todo lo que venga en general. Gracias, Nacho. Bendiciones. Gracias, de verdad. Es Nacho, señores y señores, ahí está su nuevo sencillo, se llama No te vas.